Estamos próximos al mes del estudiante y en la Facultad de Ciencias Jurídicas también se preparan actividades para conmemorar esta fecha. Está con nosotros la abogada Ana Dolores Chávez, quien nos va a hablar de una actividad específica que tiene que ver con valores y democracia. ¿De qué se trata, abogada? Bueno, sí, estamos preparando un cineforo sobre valores democráticos. Esta actividad se está haciendo en conjunto con la Fundación Konradenauer y el Tribunal Supremo Electoral. Se hará para, pues, queremos que los estudiantes de la Facultad tengan esos espacios donde ellos puedan conocer y reflexionar sobre lo que son los valores democráticos. Si nos puede decir en qué fecha será exactamente y en qué lugar, y si la actividad está abierta en general para el estudiantado universitario. Claro que sí, será en las fechas 8 y 9 de junio en la sala de Química y Farmacia, Hernán Corrales. Será de 8 a 11 y media. También lo tendremos en el campus de San Pedro Sula el día 11 de junio de 4 a 6 de la tarde. ¿Por qué valores democráticos? ¿Qué importancia tiene esto en la formación del estudiante y en la ciudadanía en general? Claro que sí, porque a veces cuando hablamos de valores democráticos, la gente se le viene a la mente solamente las elecciones, cómo serán las elecciones, pero no se nos viene también lo que es la transparencia. Todas esas cosas necesitamos hablar y dar a conocer lo que piensan los estudiantes, lo que piensa la Facultad, ¿verdad? Y eso es nuestra intención. Muy bien, gracias abogada. 8 y 9 de junio. Es una convocatoria abierta, tanto para estudiantes como para público en general. También pueden venir de fuera de la universidad. El ciclo de cine entonces, coordinado por la Facultad de Ciencias Jurídicas, lo decíamos, 8 y 9 de junio sobre los valores democráticos. Ya pronto a celebrar la Semana del Estudiante y qué mejor forma que hacerlo formando también, en este caso, a los estudiantes, a la comunidad universitaria con lo que es los valores democráticos. Pendientes entonces de estas y otras actividades, ya como decíamos, prontos al mes del estudiante. Jorge Ramos Lozano, UTV.